Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de las manos de mi tía. Les saluda Mercedes. Ahora haremos otra carterita pequeña. Por eso tengo esta tablita pequeñita, miren qué bonita. Esta fue mi primera tabla que yo compré. Y aún la conservo. Porque cuando salgo donde mis amigas que trabajamos, pues me la llevo. Vamos a necesitar una pieza que mida cuatro a un cuarto por cuatro a un cuarto. Y en los cuatro lados vamos a marcar a tres cuartos. A los cuatro lados. Permítanme, quiero ver que no. Aquí está. A tres cuartos. ¿Ve? No me quiere agarrar, miren. Se me va de lado. ¿Qué pasa? No tiene nada. Quiero a ver si logro aquí. Sería tres cuartos. Sería una, dos, tres. Aquí en el seis. Quiero ver. Una, dos, tres. No tengo que probar aquí. No es posible. Oye, sí. Yo ponía mal el, mi plegadora. Tres cuartos. Esta cartera es también sencilla, pero muy bonita. Práctica de hacer. Práctica de hacer. Quienes no tengan esta tablita, lo pueden medir con una regla. Marcar aquí tres cuartos. Y aquí. Y pasar la línea así en los cuatro lados. Y ahora vamos a cortar. En esto que se pega. Vamos a ver. Le vamos a hacer una. Como un medio. Diagonal aquí. En la línea. Esto no se va a ver. Esta queda como escondida. Ya van a ver. Bonita es. Es sencilla. Pero es muy bonita. Vamos a marcar bien para que quede. Bien plegada. Vamos a marcar bien los cuatro lados. Miren de tanto que se me ha caído que ya se me quebró. Está todo pastillado. Vale. Para pegarla. Estas pestañitas yo las pego para el lado de afuera. Para que lo de adentro quede así. Lisito. Que no se vea. Pero es que aquí están los. Los limpitos para. Para ayudarme con. Para que se pegue. Aquí he guardado yo unas cositas. Para no tenerlas rodando. Entonces. Uy. Es que esta pega ¿verdad? Pero ya me la voy a terminar. Fíjense. Que me quejo de la pega. Quiero comprarla para que yo. Esa es buenísima. Buena buena. Vale. Entonces vamos a poner un clip. Y aquí al otro lado. Si me ven. Hoy tembló les cuento. Se movió la tierra aquí. Pasada las cuatro de la tarde. Tembló. Bueno. No deja de asustarse ¿verdad? Porque somos un país. Propenso. A los temblores. Y a los terremotos. Pero no. No deja de asustarse. Más que tenemos ya. Bastantes años. Que no suceda una. Una desgracia. Una desgracia. Ya tendré desde el 2001. Que fue el último terremoto. No he vuelto a ver otro. Gracias a Dios. Voy a ponerle este. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle un poquito. ¿Ven? Ya está lista la base. Esta es una pieza. Que está en este. En este. O en este. Pero es más vistoso. Esta mide 12 pulgadas. Por 5,5. 12 por 5,5. También he cortado unos óvalos. Estas van a ser como las agarraderas. Las asas de la cartorita. ¿Ven? Y de en medio le pasé el otro. ¿Ven? Este es este. Y acá para hacerlo hueco. Le pasé el otro. El siguiente tamaño. Ay, miren. Estos son viejitos. Miren como tengo las cajitas. Pero, miren. Tengo años de tenerlos. Años. Estos me los mandó mi hermana. También este. Este tiene un escalop. Que he cortado este. Para adornarla. Cuando ya la tengamos armada. Ya la voy a sombrear. En lo que se seca. Le vamos a hacer un sombreadito. Aquí tengo mi fucsia. Y le vamos a... Hacer un sombreado. Para que se note cuando la pegue. No tengo cartulina dorada. Tengo un montón de cosas que ir a comprar. Montones, muchas. Oye. Así decimos nosotros cuando tenemos que comprar. Varias cosas. Bastantes. Decimos montón. Cortón. Bueno. Ya la sombría. Guardamos y guardamos. Vaya. Yo creo que ya se pegó. Esta cartelita es fácil. Y sencilla. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es. Miren. Pegar. De aquí. Y vamos a ir cubriendo. Vamos a ir cubriendo todo alrededor. Vamos a ir un poquito despacio. Para que... Para que se pegue bien. Me gusta este papel. Miren. Este sí es doble cara. Pero no es muy grueso. Pero es muy lindo. Es de Ecopar. Ya les voy a enseñar la... La colección. Este lo compré el año pasado. Y de tan bonito que no lo quería usar. ¿Van a creer? Yo creo que a todas nos pasa lo mismo. Que cuando tenemos un papel bonito no lo queremos usar. Vamos a ir dando la vuelta. Vamos a ir dando la vuelta. Y bien pegada. Y bien pegada. Y ahora acá. A veces que queremos hacer un... Un detallito bonito. Y si no tenemos papel decorado. Pues podemos hacerla en... En cartulinas en los colores sólidos. Y hacer una bonita combinación. Nada más. Combinación de colores. Y así. Pues si no tienen esto. Pues pueden ocupar un lapicero. Para hacer presión. ¿Ve? Aquí estamos bien. Vamos bajando bien. Vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy aquí, a esta se la voy a poner al papel, porque se va a pasar. Y después le voy a poner pega para arriba. ¡Gracias! Ya se hizo meter a mi, a mi cuenta. Pero mira, permítame. Perdón. Vaya, ya se pegó, ahora vamos a pegar esta parte, ¿verdad? Y aquí cabal, sólo cerramos. No se llama fuerza de nada, sino que acaba lo que da el papel. Y ya está listo. y ya está bien entonces lo que hacemos es hacerle así y éstas van a ser como las agarraderas qué pasa aquí quiero decir la voy a poner así mejor hacemos un poquito así y quiero decir mejor se las pongo así a lo largo para que no quede muy larga aquí aunque se ve bien también aquí miren que se me mancharon creo que acá hay una gota de de pega vamos a ver como no la vamos a poner muy afuera no se nota no sé no quesas así porque se ve muy corta voy a marcar para ver a qué nivel la voy a poner y así la otra me va a quedar al mismo nivel aquí voy a marcar quiero ver que no quede muy cortita a media pulgada media pulgada acá y solamente acá para que acá me quede aquí al nivel entonces no quizás muy arriba se ve se ve muy arriba no me gusta vamos a poner a a una pulgada quiero ver si así queda mejor entonces le vamos a poner pega a donde yo hasta donde yo marqué hasta donde yo marqué y aquí voy a que me quede centrada aquí y acá miren la marquita que hice quedó cabal al nivel este en los dos lados aquí está el doble aquí está la marca aquí a una pulgada le coloco pega todo alrededor hasta llegar a la otra pulgada aquí vamos a regar y entonces acá lo que hago es hacer esto y calculo vamos a ver si queda igual no ha quedado un poquito vamos a mover una de las dos ya está para acá Aquí Pero nada más Esto se puede estar abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver un poquito para la izquierda Estos detallitos son los que hay que tener cuidado para que quede pareja Bueno, ya está Entonces yo tengo este aquí Y, ah, les quería enseñar el papel Esta sí venía Venían Varias páginas Vienen dos de cada una Es de Ecopark Esta trae este de cuadritos Ah, me encanta este Este no mucho Estas son bonitas los recortables Pero me encantan los de cuadros Este camioncito Con estos recortables El esoso Con corazones Este que usé Y estas son con unas Calcomanillas Ya las vamos a enseñar Pegatinas Las dicen en unos lugares Este de corazones Que ni que lindo Este también De de floreritos Está precioso Y atrás tiene Puntitos negros Este de corazones Blancos Con los camioncitos también Está lindo Está lindo este papel Lo único que es carito Pero es lindo Vaya, miren entonces Para decorarla Yo le voy a poner esta acá Y quería ver Que le ponía Vamos a ver Que le podemos poner Dice Que le decida Este acá No, es muy grande Este Este si cabe Y son iguales Las colores Pero quisiera Algo diferente Pero además No, a ver Le vamos a poner Este Este tancito Está lindo Ay, los lentes Están bien No hay O cual poner Quizás esta Vamos a poner Aquí Fíjense que no Aquí no se nota No se nota Vamos a ¿Cuál otra Podría poner? En esta Fíjense With all my heart Dice Como todo mi corazón Y quizás Lo vamos a poner Aquí sí Y esto acá Sí, esta Vamos a poner Pero esta Se está despegando Miren Va a poner Pega Y esta Venga Y esta No necesita Mucho Y va a ir acá Vamos a ver Que me quede Centrado Y recto Ay, miran Que linda Se ve Vamos a detener Acá Para que se pegue Hay que presionar Un poquito Para que pegue Y ya está Esta sí queda No le vamos a cerrar Con nada Y miren Que preciosa Con sus agarraderas Ya la terminamos Espero que les haya gustado Miren que linda Sencilla Y rápida De hacer Pues por los contratiempos Uno se tarda Un poquito En hacerla Verdad Pero Pero Es fácil De hacerla La pueden hacer En rojo Con blanco En rosadito Con fucsia En blanco Con rosado Si no tienen Papel decorado Lo pueden hacer Con Con cartulinas Sólidas Y pues Con una florcita Decorar Allí O un corazón Se dibuja Y ya se coloca Y ya la terminamos Quedó preciosa Me encanta Muchas gracias Por estar pendiente Siempre de mis videos Por compartirlo Por sus comentarios Y sus likes Y a quienes no se han suscrito Pues le invito a que lo hagan Y que activen la campanita Para que reciban Las notificaciones Cada vez que suba un video Pues los dejo Espero Hacer mi video Otro video mañana ¿Verdad? Para compartirlo con ustedes Y los abrazo Con todo mi cariño Hasta pronto